Oigan, ¿se acuerdan que la semana pasada Mara Patricia Castañeda en su canal de YouTube en Casa de Mara tuvo a Claudia Ramírez, esta actriz que acabamos de ver como una de las protagonistas de Fuego Ardiente? En esa entrevista yo comenté en este programa que había faltado escarbar un poco más en una pregunta porque Claudia Ramírez, para quienes no ubican esto, en los noventas se convierte en protagonista de telenovela y a la segunda telenovela protagonizada que fue Te sigo amando, que además se convierte en un éxito tremendo de horario nocturno de Televisa ella decide irse a TV Azteca y nadie entendió en ese momento qué sucedía por qué Claudia Ramírez se estaba yendo a TV Azteca si hasta ese momento se perfilaba como una consentida de Televisa estaba subiendo de nivel de alguna manera como protagonista y nadie lo entendió y en la entrevista con Mara no le pregunta y no ahonda cuando Claudia toca el tema ese se va de Televisa por varias razones dice ella y Mara deja pasar ese tema y la verdad es que se notó que no quería ahondar porque evidentemente la respuesta no iba a dejar a alguien bien en Televisa y a la misma televisora aquí lo comentamos pero resulta que este fin de semana me topo una entrevista con Óscar Uriel este conductor de televisión y que también tiene un programa que se llama Tapa el taller de actores profesionales en Canal 11 y entrevistó a Claudia Ramírez y cuando toca el tema de por qué se fue Televisa él sí lo pregunta y ahí sí hubo una respuesta y es una respuesta contundente, polémica y una respuesta peculiar ella dice se fue porque se sentía despreciada, se sentía que no la estaban valorando, explotada y porque la productora de esa telenovela, Carla Estrada, la productora de Te sigo amando la había tratado muy mal música de tensión o sea, ella dice que la trató muy mal y de hecho Óscar le pregunta pero ya habías trabajado con ella pues que te hizo, ¿no? que la pregunta, ¿cómo te trató mal? y ya había trabajado con ella, sí, en Los Parientes Pobres pero ella dice, en la otra telenovela no había sido yo protagonista o sea, trata peor a los protagonistas que a los secundarios pues yo creo que entre mayor trato es que es mayor responsabilidad, ¿no? es mayor, ajá, exactamente entonces, no ahondaron demasiado en el tema a mí me urge entrevistar a Claudia Ramírez o sea, que yo quiero saber detalles los productores no son así como que bien amigos de sus actores no a veces ni los tratan, ¿cómo está la cosa? no siempre sí, a veces es que, claro, el trato es con el director más bien que es el que los está dirigiendo y el productor es como el que mete la lana, el que junta los recursos sí, no está siempre en foro no está siempre y entonces, es claro entonces, cuando estaban en Los Parientes Pobres también para ella no era importante lo importante era Lucero no había bajes, ¿no? y tratará igual a De La Noriega, no creo no creo ahora te voy a decir una cosa hace unos meses, ¿tú te acuerdas que aquí en este programa contamos una anécdota durísima de Carla Estrada? ajá de también, porque, a ver o sea, no estamos diciendo que sea la bruja de Malolandia pero de que tienen modos un poco complejos los tiene y yo conté una anécdota ¿se acuerdan? y esto, de alguna manera, está validando la anécdota y lo que aquí se les platicó de que en algún momento tuvo un problema con una persona de producción alguien que manejaba los extra en una de esas telenovelas de época y que entonces la, este la trató mal a esta persona porque lo dejó sin comer cuando él, cuando él iba a ir a comer le dijo no, 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 no como dice Erase Villalobos no, 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 no tú no te vas a comer tú no hiciste bien tu trabajo tú te quedas sin comer y que eso a mí me impactó muchísimo y que a mí me parece eso explotación laboral aquí en China eso se llama explotación laboral entonces es que el derecho a comer ¿por qué te lo quitan? eso es nadie te lo puede quitar pues no nadie seas quien seas seas la productora top de Televisa seas quien sea entonces ahorita que utiliza la palabra explotada Claudia Ramírez yo digo también capaz que capaz que nos la dejó de comer pues en una de esas mira dice Víctor Acevedo ¿por qué siempre ponen fotos donde no es la mejor foto de las actrices? pues porque para ellos están bien por algo la suben en sus redes ¿no? siempre ponemos las fotos más actuales esto hay que contarte estas fotos que tú estás viendo por ejemplo la de Claudia Ramírez es una de las tres fotos actuales de su Instagram y si ella la está subiendo a su Instagram pues es porque ella la aprueba ¿no? exactamente si a ella le gusta esa foto pues está en su Instagram ¿no? no la sacamos del baúl de los recuerdos ahora mira aquí alguien me está diciendo de forma anónima y que tiene toda mi credibilidad me dice Carla Estrada es muy mala persona trata mal a sus actores y gente de producción y servicios ¡oh no! uno que la ve tan linda porque uno la ve muy encantadora en las entrevistas cuando fue con Adela Mincha yo decía yo amo a Carla Estrada su historia de superación pero cuando le vienen a uno a contar ¿cómo trata? casi lloras cuando me lo contaste casi lloras con la historia de Carla oye ¿verdad que te acuerdas? Carla Estrada Carla Estrada muy padre historia muy padre historia pues sí de superación pero ya que llegan a donde quieren llegar se vuelven se vuelven se vuelven todo lo que le hicieron a ellos se lo multiplican a los hay cierto porque te acuerdas yo te platicaba que ella contaba anécdotas de cómo los hombres porque está en un mundo de hombres ¿no? la mayoría son productores hombres y cómo la llegaron a tratar y cómo ella tan jovencita supo abrirse camino pero sí es cierto ahora yo pienso que debería de ser al revés ¿no? Jordi Rosado el otro día en un podcast de Monterrey de Roberto Martínez decía fíjate que este dato es muy muy bueno producir que a él le tocó muchas veces que no lo llamaran o que no le dieran el clásico luego te llamo cuando haces un clásico y entonces dice Jordi que él en sus producciones tiene como consigna al equipo que si les llaman aunque sea para decirles no te quedaste y les dan una breve explicación por ejemplo no fíjate que no te quedaste porque andamos buscando a alguien este de otra edad o esto pero luego te podemos llamar y dice y luego si los llamamos dijo pero ¿por qué? porque yo ya estuve del otro lado eso se llama conciencia ¿no? y se llama aprender que la vida da muchas vueltas entonces yo creo que Carla Estrada si aprendió muy a la mala ¿no? muy los malos modos pero también los ha aplicado porque perdón ya cuando más de dos personas te están contando una historia si es que algo está pasando y no es que tenga yo nada en contra de Carla no la verdad la única interacción que he tenido con ella es un día que me agradeció la crítica de Silvia frente a ti y nada más nada contra ella pero la gente cuenta estas historias y pues mi pecho no es bodega dice Maricuquis Flores cuando Adela hizo amor real se dijo en Maxine que la había maltratado mucho que le exigía demasiado o sea que como protas porque te acuerdas que Adela siempre que empezaba telenovela empezaba en un peso pero ya como a los tres meses estaba delgadita delgadita que todo el mundo decía pues que no come ¿no? ¿te acuerdas? no ¿eh? no no lo ubicas te lo juro que sí no está en mi mente es que yo veía la novela no lo que está tratando no, sí iba bajando, bajando, bajando de peso te lo juro y entonces uno se preocupaba hasta por la salud de Adela de verdad llegó un momento en algunas telenovelas que uno decía oh, oh algo está pasando entonces pues quién sabe mira así está la historia de Claude pues con eso de que los dejas sin comer es cierto es cierto pero bueno está fuerte fuerte la historia de Carla Estrada y quieres más chismes nos dice Daniel Esteban de hecho cuando se hizo alborada había muchos chismes de pasillo con Lucero de que no estaba bien físicamente y que le decían gorda o algo así hay videos en YouTube pues con con la zabaleta también o hasta la puso en coma en una novela sí porque pensó que le había dicho este Pinche Carla Pinche Carla que le dijo oye que el el Pinky Vaso anda por todos lados ya hay el Pinky Vaso que hablábamos el otro día carísimo de París no casi dos mil pesos el Pinky Vaso de Pinky Promise de este canal con Carlita Díaz por eso ya que fue de juez a quiero cantar porque no está Rocío no está Rocío Banqueles porque ando echando górgoros en este en Estados Unidos son la Méndez ahorita hablamos de la Méndez bueno total ay es que hay tanto chisme hoy muchachos total de que entonces fue con su Pinky Pinky Vaso ahí lo puso el Pinky Termo yo creo que ha de haber pedido déjenme promocionar el Pinky pues de perdida les hubiera llevado uno a cada uno todos con su Pinky y ahí está todo el Pinky Vaso el Pinky Termo el Pinky Termo el Termo el Pinky Termo así se llama suena suena raro pero así se llama qué más es mala la maní dice Telerrisa por qué qué le saben ¿qué tal? oigan aquí yo tengo otra a ver por ejemplo me están diciendo aquí también de forma anónima es que luego mi teléfono ese teléfono si este teléfono habla ahora muchachos pues habla a través de ti dice eso que dice Jordi es mentira ni contesta ni él ni su gente ¿a poco? ay Jordi ya me rompieron ya me tumbaron el evento yo diciendo que Jordi que no sé qué que tú las traigo creyéndole y bueno pues a mí ahorita que dijiste que no quiso entrevistar a Frida dije ¿cómo que no quieres entrevistar a Frida? pues sí ¿qué le tienes miedo? ¿qué pasó? ¿eres compadre la Guzmán? bueno me encanta como te emocionas por el chisme dice Víctor oigan y ya les tengo lo de Masterchef ya tengo ya sé qué onda con Masterchef y lo de los que sí contagiados pero que tú que tú que no sé qué ya lo sé ¿les cuento? pues échalo ahorita